El último Censo Nacional de Población y Vivienda realizado en la República Dominicana reflejó que la provincia de Puerto Plata contaba con unos 33.326 iletrados, de los cuales 18.223 correspondían al municipio San Felipe de Puerto Plata. A finales del pasado año, con el Decreto 546-12, el presidente Danilo Medina lanzó el Plan Nacional de Alfabetización Quisqueya Aprende Contigo para disminuir el analfabetismo en nuestro país. La justicia es la base de la paz y alfabetizar es hacer justicia. Alfabetizar es una forma de contribuir a la igualdad, la inclusión y con ella a la paz del mundo. 11.451 personas han sido incorporadas en 946 núcleos con unos 948 alfabetizadores en toda la provincia, de los cuales 2.295 ya saben leer y escribir en los nueve municipios de toda la provincia. Bueno, yo me sentía un poco deprimida, pero ahora yo me siento mejor. A mí me faltaban muchas cosas. Usted sabe lo que me gusta a mí, el inglés. Y yo quisiera aprender algo, aunque sea dos palabras. Después que llegó me siento alegre porque he aprendido a leer y escribir mi nombre. Mi sueño era escribir el nombre de mis repúblicas. Me sentía mal porque yo no sabía hacer un papelito y ya yo lo hago. Yo me sentía mal porque mis hijos tuvieron que aprender sin ayuda. Yo quería aprender a aprender que sea mi nombre porque yo lo ponía era crucecita, donde quiera que yo iba. Entonces se veía muy feo estar haciendo crucecita. Ah, eso es bueno, porque si mire, si yo no sabía, eso es bueno, ¿sabéis su nombre? Yo no sabía nada porque yo desde aquí está una profesora que yo sé leer. Bueno, yo no me sentía muy bien porque lo que sabía era un poquito, pero ahora me estoy sintiendo un poco mejor porque ya estoy aprendiendo algo más. Bueno, yo me sentía contenta porque si no sabía de letra. Y que yo voy a cualquier parte y me dicen venga firme, yo no sé, hasta en el hospital y las mujeres pueden matar. Y digo, yo estoy en la escuela, voy a aprender si Dios quiere. Bueno, me sentía un poco agüenzada y todo, pero ahora gracias a Dios que aprendí algo. Me sentía un poco acorralado porque había cosas que no podía realizarla porque no tenía un desenvolvimiento. Pero ya en este momento actual tengo un desenvolvimiento muy amplio. y me sentía porque luego si me mandaban cualquier papelito o una caita tenía yo que andar y buscando quien me la leyera. Yo firmaba como con tres y ya no, ya yo pongo mi nombre gracias a Dios. Adiós, ya tú sabes lo que uno siente cuando uno no puede ver a otra gente escribiendo y uno no. Sabía leer un chin, pero muy poca cosa. Pero ya ahora le doy gracias a Dios que ya yo salgo por ahí y si cualquiera me dice llévele ese papelito al comandante a la policía y me lo dan envuelto y yo lo desenvuelvo. Cuando lleguen me están los presos y si yo lo desenvuelvo y ya me desenvuelvo y lo leo digo, ah, no sé que me metan preso rompo el papel y no llego allá. No me sentía muy bien porque quien no sabe de letra no tiene nada. Me daba mucha vergüenza cuando yo iba a sitios importantes y tenían las otras personas que hacer firmar el nombre mío pues yo no lo sé yo o firmar con crucecita eso me daba vergüenza. A veces tenía que me decían que tenía que firmar o algo y yo hacía cuando iba a sacar la cédula con tres cruces para firmar. Este exitoso plan ha sacado de la oscuridad a miles de personas en toda la provincia los cuales se sienten satisfechos por los logros obtenidos. de escribirle a la novia pero no sabía nada pero ya hoy no se quiera le dice tú me gustas. Pero ahora yo le doy la gracia a Dios al presidente que nos ha dado una oportunidad a ustedes para nosotros defender. A Dios pero por orgullosa porque ya sé escribir escribir porque si me ponen una letra yo la leo. Señores vamos a aprender vamos a saber apurémonos nosotros mismos hagamos el esfuerzo porque sin esto no se camina. Siento que se me abrió una ventana que estaba oculta. Cuando chiquita no me dieron la oportunidad y ahora después de grande la tengo y la estoy aprovechando. Yo voy a seguir estudiando con el poder de Dios mientras vida tenga. Yo me siento feliz porque no sabía de letras yo iba a los sitios y tenía que firmar tenía que poner esa crucecita y yo no quería firmar pero ahora no me da vergüenza. Después que entré aquí ya sé firmar se leí un poquito me sé defender que no me dejo engañar. Cuando yo iba al banco yo firmaba con dos y tres cruces ahora yo fui y ahora yo fui al banco a buscarla y le dije cuando la mujer me pasó el recibo yo le firmé y me dice ella pero ven acá Romana ¿y dónde tú aprendiste? Digo yo yo estoy en la escuela. Porque hasta para uno hacer un papelito para mandar el colmado uno se siente mal porque uno no lo sabe hacer y que yo en ser meses aprendí a hacer un papelito. Me siento como un ave en el paraíso porque sé leer y escribir. Yo sé escribí mi nombre con el lápiz donde quiera que yo voy. Si yo iba a coger un préstamo tenía que firmarme otro o ponerlo a huella pero ya no. Agradezco aprendí algo porque ya uno aprende si cruza una calle y ve un letrero ya uno sabe decir por qué calle va. Sí sin afirmar que yo no sabía ya yo puedo ir a cualquier parte y fuimos y no tengo que hacer crucecitos. Gracias le doy a Dios. Antes te podían dar un papel y decir lleva eso y eso era para que te mataran a ti y uno se agarraba en esa trampa pero gracias Señor que pudimos salir de eso y vamos a seguir hacia adelante. Pues el que no sabe el que no sabe de letra no desempeña ningún tipo de trabajo. Ya yo se lee mi Biblia también que no sabía nada. Quisqueya Aprende Contigo cuenta con una estructura compuesta por juntas las cuales están encabezadas por la Junta Provincial que preside el Senador Francis Vargas su Secretaria la Encargada Provincial de Educación y la Coordinadora Provincial. Quisqueya Aprende Contigo es sin duda el más noble de los programas emprendido por el gobierno del licenciado Danilo Medina. Enseñar a leer y a escribir contribuye significativamente a que las personas se desarrollen y a tener mejores oportunidades en la vida. en los municipios de Puerto Plata Sosúa Montellano Inver Altamira Luperón Guananico Villa Isabela y Los Hidalgos estamos trabajando arduamente para que aprendan para de esa forma convertirnos en una de las primeras provincias libres de analfabetismo de la República Dominicana. que el programa es un proyecto orquestado por el presidente de la República Dominicana con un gran contenido social. Pero aparte de tener un gran contenido social, yo siempre he dicho que tiene también un alto contenido humano porque es un programa pensado por y para la gente en donde se han involucrado un sinnúmero de facilitadores a nivel del país entero que han entendido que esto es con un proyecto de nación y lo han asumido como tal. Para mí que el programa ha sido muy exitoso porque a nosotros nos fueron poniendo metas metas hasta el 31 por ejemplo de julio y antes del 31 de julio ya nosotros estábamos en un 100% de la meta y ya para el final de julio logramos el 107% de la meta por lo tanto yo considero que ha sido un programa muy exitoso que ha tenido la acogida suficiente pero ha habido también muchos niveles de responsabilidad entre los facilitadores del programa. Estamos certificando 2.260 ya no son litrados sino personas alfabetizadas con la finalidad de entregar a ellos un reconocimiento de este trabajo que han hecho de enero a julio. El resultado que se ha hecho nosotros podemos valorarlo como bueno porque la estructura en que está compuesta el trabajo que he de hacer yo como coordinadora conjuntamente con los coordinadores municipales lo integran también los y las animadoras y animadoras que nosotros podemos llamar que es la base de este trabajo porque son las personas que acompañan a los alfabetizadores asimismo en cada uno de los municipios hay una junta municipal presidida por el síndico del municipio y por el director de distrito municipal nosotros tenemos un gran compromiso con el municipio de Puerto Plata para que esos 18 mil y pico de letrados que tenemos en este municipio erradicarlo de manera 100% hemos hemos venido trabajando ya con un proceso de unos seis meses que fue el inicio de este programa un programa maravilloso para lo que es la nación dominicana y nosotros como presidente del municipio de Puerto Plata estaremos apoyando de manera permanente lo que es el programa Quisqueya Aprende Contigo El plan Quisqueya Aprende Contigo en el municipio de Susúa se ha llevado a cabo con éxito obviamente con las debilidades y las fortalezas propias de un plan tan ambicioso como este saludamos la iniciativa del presidente de la república licenciado Danilo Medina yo pienso que todos los que estamos pensando en una sociedad más desarrollada debió haber pensado en un plan como este y en el municipio de Susúa la verdad es que estamos muy satisfechos con lo que ha pasado hasta ahora contamos con 113 núcleos hasta la fecha que han estado trabajando de manera normal y vamos a llevar a cabo próximamente la primera entrega de certificación a los primeros grupos que estamos hablando de 26 personas que ya han cumplido con el plan de los 6 meses nos sentimos muy contentos muy satisfechos nos hemos involucrado de manera directa con la junta municipal del plan del municipio de Susúa con la finalidad de que aquí podamos erradicar el analfabetismo en esta ciudad de Susúa nos involucramos nosotros desde el principio de diciembre desde que comenzó la primera capacitación fue el ayuntamiento que cogió el mando inclusive aproximadamente unos 80 entre 80 y 85 facilitadores fueron enviados a Puerto Plata en transporte pagado por el ayuntamiento o sea que el plan Quisqueya aprende contigo aquí en Montellano quien lo abrazó desde que llegó fue el ayuntamiento de aquí de Montellano el ayuntamiento abrazó esta idea del presidente junto con la población porque la población ha sentido también lo mismo que siento yo una gran satisfacción de poder ver nuestra gente ya que sepan leer y escribir la junta municipal que tenemos trabajando a cuerpo entero tiempo completo vemos que también los alfabetizadores de muy buena calidad entregados en cuerpo y alma y nosotros como institución municipal dándole todo el apoyo el ayuntamiento está comprometido con este proyecto y pienso que así está la población de Inver mira el ayuntamiento está directamente involucrado en el programa Quisqueya aprende contigo porque este muchachito José Augusto fuimos nosotros que lo recomendamos y realmente aunque usted no vea que Juan Medina está de frente de frente de frente pero está José Augusto que tiene que rendir mi informe y que yo le pregunto José Augusto como va marchando esto como va marchando lo otro por mi experiencia como ex alfabetizador debo decirle que para nosotros fue de gusto aplaudimos felicitamos la iniciativa del señor presidente porque hace tiempo que nuestro país no teníamos un proyecto de nación tan definido tan serio de luchar en contra del analfabetismo hemos estado apoyándolo en todo lo que nos han solicitado y vamos a seguir apoyándolo yo creo que es una iniciativa de nuestro presidente y tenemos todos que involucrarnos y apoyarla porque cuando hay gente la gente que no sabe de leer ni escribir y aprende a dar un paso importantísimo yo creo que cuando uno apoya a que aquellos que son ilustrados se desenvuelvan uno está haciendo un gran trabajo y precisamente estamos apoyando la iniciativa del presidente de la república es un programa que el gobierno está haciendo un esfuerzo extraordinario para que la población salga del analfabetismo y en el municipio de los hidalgos más o menos como siempre los inicios son un poquito complejos pero hasta ahora más o menos con los núcleos que han formado el desenvolvimiento más o menos es aceptable mire yo amo al presidente te veas porque como a papá quiero que todo el que pueda hacerlo que aproveche este momento porque esta es una de las oportunidades más importantes que ha llegado en estos últimos tiempos gracias le doy a Danilo el presidente que aprendí a leer con la profesora que vino a mi casa a Daino Class porque se ha hecho lo que nunca se había hecho primeramente a Dios después al presidente y después a la maestra vamos a poner al presidente porque fue de allá que comenzó esto te ve al presidente y a Dios que me abra los entendimientos cada día esto nunca había ocurrido antes este deseo que se ha despertado por el conocimiento es ya uno de los más importantes frutos de este plan una población adulta que masivamente quiere seguir estudiando es la mejor noticia que podíamos recibir en el día de hoy hago un llamado a todas aquellas personas y organizaciones que pueden tener un familiar un amigo un vecino que pueda beneficiarse del plan nacional de alfabetización a que lo busquen llévenlo a cualquier núcleo de alfabetización que nadie quede fuera de esta oportunidad a que nos ac Johnson y que nos acanya a que nos acogramos y que nos acúchemos a la mejor no y a la mejor que nos acusamos y que nos acusamos Gracias por ver el video.